Doctor, mucha gente dice, muchos que le saben o que dicen que le saben a la economía, dicen que el gobierno de López Obrador hunde la economía mexicana. ¿Cierto o falso? Mira, sería muy fácil decir sí o no. Entonces considero que tampoco es irse por la tangente. La economía que recibe López Obrador en gran parte ya estaba hundida. Esto hace necesario que aplique políticas que la saquen. Voy a poner un ejemplo. Echeverría recibe una economía a todo dar, casi sin deuda, sin setes internos, con un crecimiento promedio de 7% en el periodo de Díaz Ordaz. Entonces, si tú recibes un buen negocio, te puedes dar el lujo de equivocarte. Y tardó en Echeverría dos años en que se empezaron a dar las consecuencias. Pero López Obrador recibe una economía quebrada, un Pemex quebrado. No quiero remarcar mucho todos los quiebres, pero por ejemplo, en el 2017, lograron impedir un mayor déficit presupuestal porque tomaron las reservas de Banquico. En el 2018 no tuvieron mayor déficit presupuestal por los gasolinazos y porque aumentaron en más del 70% la luz a las empresas. Entonces, esos desequilibrios no son sustentables para el 2019 sin gasolinazos y ya no hay excedentes del Banco de México. A ver, ¿quiere decir esto que le dejaron una economía con alfileres y le quitó los alfileres? Definitivamente. Entonces, es como aquel tiempo que ya ves que si Salinas le dejó una economía sin alfileres, prendía de alfileres a Cedillo. Y luego dice Cedillo, le quitó los alfileres. Entonces, está pasando eso. Y por más que se lo hizo ver Upsúa, que ahí viene, no una contradicción, pero sí, estaba desde el punto de vista del equilibrio presupuestal sosteniendo el déficit, pero a costa de cortar el gasto, que no había otra y no lo explicaron bien. Pero por otro lado, el problema es las promesas que ha hecho. Y esas promesas numéricamente no te dan para sostener el déficit. Esta recibió, contestando a tu pregunta, una economía en un hoyo. Pero en lugar de sacarlo, la está atascando más. Está hundiéndose. El tema de la recesión, dicen algunas calificadoras, dice el Banco Mundial que está recesión técnica. Mira. Explícale a la audiencia qué es la recesión y en qué momento estamos. Mira, técnicamente la recesión se da cuando hay tres trimestres sin crecimiento económico. En este momento, podríamos hablar de que hay uno o dos trimestres sin crecimiento económico. O sea que estamos, como dicen contables, en una recesión, pero no podemos declarar que todavía hay una recesión. El problema es que no hay factores positivos que nos digan que en el tercer trimestre se va a cambiar esta dinámica. Entonces, vamos, es muy probable que entremos en una recesión, pero para ser justos no estamos en recesión. Pero ya está la economía sin crecer. Y esto se ha reflejado, obviamente, en que ya muchas instituciones, por ejemplo, Citibank Amex, el Fondo Monetario, hablan de un crecimiento para este año de menos del 1%, que no se daba hace años. Es más, dicen que el último que se dio muy bajo fue en 2008, pero fue de 1.2% y ahorita ya va a ser menos del 1%. ¿A qué se debe? Pues en parte a la mala economía que le entregaron y en parte a que se han creado expectativas negativas sobre los planes que tiene este gobierno. ¿Qué significa un crecimiento de menos 1% en términos prácticos para la gente, para los que nos ven? Te voy a decir primero qué significa para el gobierno. Para el gobierno significa que hizo su cálculo de ingresos al 2% y va a crecer a la mitad. O sea, va a tener menos captación. ¿La mitad de ingresos? De captación. No la mitad exactamente, pero va a disminuir. Va a disminuir los ingresos. Entonces, eso quiere decir que si no quiere que se vaya al déficit fuerte, tiene que disminuir su gasto, que lo estaba haciendo. Lo están haciendo. Pero ya no dan las cuentas. Entonces, esto es el problema de que al crecer menos, hay menos recaudación fiscal y a la gente, al pueblo, va a haber menos oportunidades de empleo. Las compañías van a tener menos ventas. Y menos ventas implica que son menos apetecibles para los inversionistas en bolsa. ¿Va a haber más desempleo? Sí. No va a haber. Ya hay. O sea, no va a haber empleo, pero sí más desempleo. Va a haber más desempleo. Entonces, esto también ataca el consumo. La gente empieza a consumir menos. Las empresas empiezan a tener problemas. Algunas quiebran. Entonces, hay que cambiar de situación. Antes se pensaba muy fácil que el gobierno vote más dinero, gaste más. Esa no es. Es bajar impuestos todavía más. Es crear expectativas positivas y certeza jurídica. ¿Cómo se traduce en hechos que todos padecemos? Violencia, crimen, secuestros y demás se incrementan porque no hay empleo, porque no hay oportunidades. No necesariamente ahí yo estoy. ¿No hay causa y efecto ahí? No, mira, se habla de que el desempleo, el crimen es porque la gente es pobre. No es cierto cuando desemplean. Los pillos pueden tener empleo, pueden tener dinero. Y una prueba que yo doy es que los estados más pobres que Chiapas, Oaxaca. Guerrero. Guerrero. Guerrero todavía sí hay un paralelismo. Pero en Chiapas y en Oaxaca no hay tanta violencia. O sea, no hay una relación de causa y efecto. Pero sí influye. Y lo que influye más en la violencia es que se ha descuidado lo fundamental del gobierno que es buscar el orden. Y se ha metido en todo, menos en el orden. Y tenemos con que... ¿Qué significa eso del orden? El orden significa la justicia, significa la seguridad. ¿Respetar la ley? No la ley. Respetar los derechos, el derecho de la gente. Y entonces, ¿qué tenemos? Pues de que los narcos se han apoderado de este país. Y ahí viene algo que dijeron que iban a hacer, no lo quieren hacer. Crear una vía legal para que la gente no sea esclavo de los narcos. Y se vaya acabando el mercado ilegal, que es lo que provoca más muertes. O sea, no provoca muertes el fumar marihuana y eso, provoca muertes la lucha por los territorios entre los narcos. ¿Qué significa, por último, en este bloque, doctor? ¿Qué industrias que les llamaban tractor o motor, la industria de la construcción, la industria del turismo, la industria automotriz, estén notando bajas sensibles en su producción, en su capacidad de crecer? Mira, una de las decisiones que tomó este gobierno, en mi juicio, equivocada. ¿Una o hay un montón? Fue el querer gastar en proyectos los remanentes que había, siendo que se deberían gastar, y esto lo dijo el mismo Usúa, se deberían gastar en carreteras, en infraestructura. Entonces, la creación de infraestructura es cero. Las constructoras no tienen chamba y son de las principales generadores de empleo. Entonces, las constructoras se están reduciendo, está reduciendo su capital de las constructoras, y también de muchas otras empresas ligadas al sector de infraestructura. Entonces, y también México va a tener menos infraestructura. ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno? Traer una infraestructura que se traduzca en mayor facilidad de transporte, en mayor seguridad de los habitantes. Pues no nada más digo que se iban a dar una manita de gato a las carreteras, pero ninguna nueva infraestructura hay. En medio minuto nos están diciendo que ya se nos acabó. ¿Qué opinión tienes de esta imagen del presidente festejando con un campesino que tiene un trapiche? Que esto es de hace, no sé, cuando ya estamos viviendo en la era de los robots y de todo esto. Bueno, me recordó a Gandhi, con todas las diferencias que tú quieras. Él dijo que había que seguir con las hilanderas manuales, y la India se quedó en la miseria por eso. O sea, independientemente de que sea bueno o malo, si tú celebras el atraso, si presentas el atraso como algo moderno, pues estás equivocado. Gracias. 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 Gracias.